¿Qué es la anemia ferropénica? Contenido total de hierro en varones de 50 a 55 miligramos por kilogramos peso y en mujeres de 35 a 40 miligramos por kilogramos peso. El hierro se une a la hemoglobina y se dice que hay una pérdida diaria de 1 miligramos al día, descamación en células gastrointestinales, urinaria y piel. Menstruación, embarazo, lactancia, la incrementa. Aquí hay que recordar que en la lactancia hay que prescribir ácido fólico y hierro para evitar esto. Ingesta diaria debe de ser de 10 a 30 miligramos al día, solo se absorbe el 1 miligramo, endodeno, yeyuno proximal y yeyuno medio. La absorción de hierro se incrementa en forma hémica, ferrosa o reducida. Ya absorbido el hierro es transportado a la sangre por la transferina en forma férrica. Capacidad ligadora del hierro de la transferina es del 33%, esto quiere decir que una década a tres transportan hierro. Mínima cantidad transportada en plasma por ferretina, que es el almacén de hierro en el organismo. Hierro llega a los precursores eritroides, después a las mitocondrias para unirse a la protoporfirina y formar el pigmento F. El hierro no se utiliza para la hematopoiesis en este momento, queda en forma de depósito de los macrófagos en forma de ferretina y hemocidemia. Etiopatogenia son tres, disminución del aporte de hierro por una ingesta inadecuada, disminución en la absorción por acroal vidria, cirugía gástrica o enfermedad celiaca, o incremento en las pérdidas de hierro gastrointestinales por sangrado crónico, es la causa más frecuente en varones y la menstruación y pérdidas ginecológicas en mujeres. Crínica, síndrome anémico, astenia, irritabilidad, palpitaciones, mareos, cefaleas y dismenes. Crínica, estomatitis angular, también, glositis, ocena, que es la atrofia crónica de la micosa nasal, coeloniquia, uñas en cucharas, disfagia, síndrome de Flummer-Bison, membranas hipofaríncias y esofágicas, neuralgias, hiperestesias, ocasionalmente hipertensión intrataneana, venina. Crínica, recuerda, en las anemias megaloblásticas también producen glositis, tanto en anemias ferropénicas como en anemias megaloblásticas puede haber glositis. Diagnóstico, micrositosis, disminución del volumen corpuscular medio, hipocromía, disminución de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, disminución de la sideremia, disminución de la saturación de la transferrina, disminución de la hemoglobina alfa 2 o A2, aumento de la transferrina, primera alteración analítica que aparece y el mejor parámetro a la hora de detectar ferropénicas. No es hemoglobina baja, no es disminución de la corpuscular media, siempre primero hay que ver la transferrina, que este aumento. Puede disminución de leucocitos, aumento de plaquetas, ferropénia es la causa de trombocitosis, otros, aumento de la protoporfirina libre y aumento de la IDH en el nombre U, entalasemia es normal, estudio de médula ósea, disminución de los depósitos de hierro. Entonces, anemia microcítica, volumen corpuscular media, menos de 80 centilitros, ferritina acérmica, si está baja, es ferropénia, si está elevada o normal, puede ser sideremia o transferrina. Si están disminuidos, es una anemia de trastornos crónicos. Si la sideremia es normal o alta, o la transferrina es normal, se debe medir la hemoglobina alfa 2 y la hemoglobina fetal. Si esto es normal, hay que se lo estudie en medio de la ósea, y si hay sidereoblastos, anemia sidereoblastica. Si es normal, hay que se estudiar de ADN y hay que ver si es un rasgo talasémico. Si la hemoglobina alfa 2 y la hemoglobina fetal están aumentadas, esto da diagnóstico de talasemia beta. Aquí están los valores normales para que lo repasen, esto viene mucho en el nacional, revíselos, póngale pausa y leemos. Y aquí se ve la diferencia entre una ferropenia, anemia de enfermedad crónica, sidereoblastica, talasemia beta y talasemia alta. Para que vean la diferencia, póngale pausa y veanlos. Tratamiento hierro oral de 100 a 200 miligramos en forma ferrosa, hasta normalizar los depósitos de ferritina de 20 a 200 microgramos mililitros de 3 a 6 meses después de corregir la anemia. Si se realiza crónomoscopia, hay que suspender el hierro 10 días antes de la prueba. Primer signo de respuesta va a ser el aumento de los reticulocitos y esto se va a ver en 10 días. Normalización de la hemoglobina va a ser en 2 meses. Indicación de complejo de extrano hierro IM o IB. Van a ser estas 4. Intolerancia oral al hierro, ya que recordemos que es muy difícil digerirlo y causa mucha gastritis. Ausencia de absorción oral, pérdida de hierro a velocidad superior a la reposición oral o enfermedad inflamatoria intestinal o celiata. La causa más frecuente de ferropenia en varón, ya lo dijimos, es el sangrado de tubo digestivo y en las mujeres es la pérdida menstrual. Aquí vamos a empezar con aspectos esenciales. La primera manifestación analítica en el descenso es la ferritina. Es mejor parámetro bioquímico para detectar ferropenia, es la ferritina. La prueba más fiable para el diagnóstico de ferropenia es el estudio de médula ósea. El más fiable, el más fiable. El hemograma característico incluye microcitosis e hipocromía y otras alteraciones. Disminución de la ferritina, aumento de concentración de transfarina, disminución de la sideremia y disminución de la saturación de transfarina. Entonces aquí está el caso para que lo vean. Espero les haya gustado el tema. Muchas gracias y hasta luego. Revisen el tema en CTO y en AM. Hematología.